Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa a implorar mi libertad. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa a implorar mi libertad. Y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Y tú te quedas en la casa, y tú te quedas en la casa. Gracias.